Fue una de las mujeres más bellas que participó en el cine y la televisión mexicana. Se afirma que muchos caballeros la cortejaron, situación que generó envidias dentro del mundo de la farándula. Aunado a ello, recibía muchas propuestas de trabajo que en su momento rechazó. Personas cercanas a la actriz afirmaron que a través de la comida y algunos artificios le generaron una enfermedad sorpresiva, que incluso el medicamento ya no pudo curar. Las razones de este lamentable evento en este espacio las relataremos. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Ofelia Irene Grabowski-Erendi, mejor conocida como Ofelia Montesco, nace un 10 de septiembre de 1936 en Perú. Su padre era polaco y su madre de origen francés, ambos pertenecientes a la religión judía. De pequeña, Ofelia siempre mostró aptitudes para la actuación y el canto, situación que la lleva a estudiar en un importante colegio ubicado en Lima, donde estudia teatro y canto. Más adelante, gana un concurso de belleza llamado La Más Bella del Perú. En el año de 1958, llega por primera vez a México y es ahí donde conoce al productor mexicano Gregorio Gualtieri, quien la invita a participar de manera activa en el cine, pues cabe mencionar que poseía una gracia y versatilidad para la actuación, acompañada de una belleza singular. Después de una serie de pruebas, le dan la oportunidad de participar de manera breve en la película Sube y Baja, 1958. Pasado algún tiempo, le dan su primer papel estelar en el film, La vida de Agustín Lara, 1900. En la parte personal, fue una mujer muy asediada por el género masculino, incluso fue de las primeras actrices que tuvo club de fans. Quien conquista su corazón fue el actor Álvaro Ortiz, quien era hermano de la productora Angélica Ortiz y tío de la también actriz Angélica María. La pareja decide sostener un noviazgo un poco largo, para después casarse. Producto de esta unión, procrean un hijo. En algún momento, una joven seguidora de la actriz se quitaría la vida por ella, pues en una sentida carta lo ratificó. Lo curioso del caso es que esta joven era familiar de una persona que prestaba sus servicios en la casa de Ofelia como cocinera. Semanas después del desafortunado evento, la señora Montesco comienza a tener intensos dolores estomacales, acompañados de largos periodos de insomnio. Posteriormente, empezaría a generar un fuerte cuadro de ansiedad, el cual no le permitía trabajar, pues llegó a convulsionarse. Lo que hace más extraño el asunto es que Ofelia era una mujer muy disciplinada y deportista que no consumía ninguna droga. Este terrible cuadro la llevó a buscar un doctor. De primera instancia, le comentó que no era nada grave, ya que esta molestia era resultado de la vida tan ajetreada que llevaba. Sin embargo, los dolores se fueron haciendo más intensos, hasta que la diagnosticaron con un agresivo cáncer de colon. Acto seguido, junto con su esposo, comenzaron a buscar alternativas para lograr revertir el daño. Incluso, por recomendación de una amiga cercana, visitaron a una persona especialista en la brujería. Esta les afirmó que la enfermedad fue generada por el consumo constante de un alimento que, combinado con algunos rituales, la dañaron. La persona también le afirmó que su problema tenía remedio, pero que tenía que hacer algunas cosas para poderse salvar. Acto seguido, Ofelia se mostró incrédula. Lamentablemente, el fuerte medicamento que consumía ya casi no mitigaba el dolor, y los ánimos comenzaron a diezmar. Poco tiempo después, esta valiente mujer muere un 16 de junio de 1983 en la Ciudad de México. Muchas gracias y hasta la próxima.